Y bajo el hashtag Mujeres al Poder te invitamos a conocer a Catalina Laufe, ex asesora del gobierno Trump, quien con solamente 26 años aspira a llegar al Congreso de Illinois en 2020. De conseguirlo se convertiría en la figura más joven del Congreso, desplazando en ese sentido a la congresista demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez. Ella es de origen guatemalteco y aclara que no le gusta que la comparen con Ocasio-Cortez, pero desde ya resalta que ella está impulsada por el amor y no por el odio. Fíjate, Borja, que en una entrevista que le hicieron dice que su madre es de Guatemala, pero ella deja bastante claro que su madre llegó a este país de una forma legal, que también se había escapado como muchísima gente de la pobreza y de la violencia en su país, pero recalca esa parte, que lo hace de una forma legal y dice que el presidente Trump no es para nada un hombre racista. A ver, ustedes en casa, ¿qué piensan? Bueno, pues mucha suerte para ella en su carrera política. Gracias.